Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y hoy aprenderemos a hacer un checklist en Excel, como este. Muy bien, tenemos esta plantilla en Excel, vamos a irnos aquí en las opciones, en inicio, vamos a seleccionar esta casilla de todos los recuadros y vamos a irnos a formato condicional. En formato condicional vamos a irnos a conjuntos y vamos a seleccionar estos indicadores. Volvemos a formato condicional, vamos a darle en administrar reglas, seleccionamos la regla que creamos y le vamos a dar en editar. Acá en este menú vamos a seleccionar mostrar icono únicamente, vamos a darle en aceptar y vamos a darle en aceptar. Ahora cada vez que nosotros seleccionemos una casilla y le demos el número 1 y enter, nos da el checklist. Si te gustan los videotutoriales de Word, Excel y Sistemas, te pido que te suscribas a mi canal, des like y actives la campanita para que cada vez que yo suba un video a YouTube, tú seas el primero en verlo. Recuerden que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.